¡Va a ser precioso! Por ahí ¿Y por qué hemos subido todo esto camino? Pues porque el Google Maps me ha confundido la verdad No entiendo por qué no podemos aparcar más cerca Porque estamos aprovechando para ver Portugalete, para ver la ciudad, venga Es aquí Por dentro está muchísimo mejor Vale No se abre Voy a llamar a los del Airbnb Sí, hola, estábamos en la calle... Que sí, que lo hemos empujado cien veces No se abre, que de verdad que lo hemos... Pues vamos a poner un cero el TripAdvisor 45 minutos hasta que nos den las llaves Escucha, no voy a esperar aquí 45 minutos Fin de semana romántico Genial, me voy al coche Pero cariño, que hemos aparcado lejísimos ¡Vamos! ¡Vamos! Venga 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 Estaba aquí, ¿no? El coche. Esto no estaba antes. No podemos recoger el coche hasta el lunes. ¿Qué hacemos ahora? Te invito a un café. ¿Qué hacemos ahora? Estaba como escondida la... No estaba. ¿Cómo íbamos a saber que no se podía aparcar ahí? El lunes nada. Y el lunes yo tengo que ir a trabajar. Uy, yo también. No puedo no venir el lunes. ¿Qué hacemos? No sé qué vamos a hacer. Cogemos un autobús. Es que he dicho desde el principio que era una mala idea. O quizás un poco mal planeado. La idea no era tan mal como el plan. El plan ha salido mal. Un poco mal. Yo entenderé que no quieras volver a verme después de esto. Ya lo hemos intentado. Lo hemos intentado muchas veces. No ha funcionado, no ha funcionado. Ambos tenemos que intentar. Y si lo intentamos, tenemos que intentarlo juntos. ¿De qué te ves? ¿Te estás riendo de mí, Anastasia? No. Es que ni tengo cambio para un carro. Mi chaqueta está en el coche. Tengo miedo. No quiero intentar nada más. El puto café. ¿Qué era? Que le faltaba agua a la máquina. Le faltaba leche. Tengo dinero para... Vamos a una cafetería. Tengo más cambio todavía. Tengo más cambio. Yo te invito a un café. Creo que tengo la tarjeta bancaria. Creo que todavía no me la ha cancelado el banco. Aunque podría ser. Lo más probable es que vayamos a un restaurante y nos digan que no lo han cancelado. Pues nos vamos corriendo. Después de comer. Hacemos un simpa, ¿no? Nos enteramos de dónde está el coche y en lugar de pagar la multa también nos lo llevamos haciendo un simpa. ¿Te parece? Café concentrado. Pruébalo, pruébalo. Son los del Airbnb. No me digas. ¿Sí? Que están esperándonos en la puerta para abrirnos ahora. Mira, estaremos allí en 45 minutos. ¿Vale? ¿Nos esperáis? Mira, estaremos allí en 45 minutos.